A las 2 de la madrugada de este domingo, en un estadero ubicado en el corregimiento de la Victoria Jurisdicción de las Aguas de Ibirico, una riña dejó como saldo un joven muerto a puñal. Se trata de John Einer Jaime Paredes, de 24 años de edad, quien recibió una herida producida por arma cortopunzante en el tercio medio y una en la región espacular derecho, las cuales le causaron la muerte a su ingreso en el Hospital Jorge Isaac Rincón de la localidad. Según la información recolectada por las autoridades, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el establecimiento nocturno, cuando se presenta una riña y es atacado por otro particular con un arma cortopunzante, generando caos en el lugar. De inmediato, el joven fue auxiliado por los presentes y llevado malherido al centro de salud, pero no aguantó las graves lesiones sufridas. El agresor huyó del lugar y hasta el momento no ha sido capturado por la policía. Se desconocen las causas que generaron la pelea e incluso no se ha determinado si John Einer Jaime Paredes intervino para medir o estaba involucrado en el altercado. Los entes investigadores adelantan las indagaciones en el lugar de los hechos e indagan los testimonios de las personas que acompañaban al joven para el momento del crimen. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.